Un ambiente de insalubridad se vive en las calles Colón y Rodrigo Ugarte y Colón y San Martín, al observar grandes cantidades de basura en las esquinas, emanando mal olor y contaminando los productos que se expenden al aire libre. Sobre esto se refieren comerciantes y habitantes del sector. Directamente se afecta con los malos olores, con el montón de basura ubicado ahí todos los lunes, los martes. Ahora ya está llegando martes también, entonces sí pedimos a las autoridades que nos ayuden, nos colaboren con la limpieza, con el retiro de la basura. Lo que afecta tanto a las tiendas, como también a los compañeros que venden pollo, venden carne ahí en las calles. ¿De dónde sale esa basura? Esa basura parece que viene de, se recoge de por acá, los comerciantes de la fiesta, se recoge de por acá, parece que de acá no es, de acá vienen. Pero los vecinos, como hace un montón ahí siempre, entonces si vienen los vecinos, no voten, no voten, no voten, no podemos decirle, porque al final ahí se echa un montón, ya acostumbran también ya. ¿El recolector pasa por aquí? El recolector hoy día no ha pasado. De ahí no sé si anoche pasaría, no sé. Anoche no sé a qué hora pasaría, pero hoy día por la mañana que nosotros salimos a las ocho local, no hemos visto autoridades que han venido. Bueno, ayer lunes amaneció un montón más grande, pero ya vinieron como a las diez, once, casi mediodía a retirar la basura. Sí, los señores de Aguapaz, pero hoy día no han venido. Todo pasa y la pestilencia no se aguanta a uno, la pestilencia no se aguanta a uno, pero los clientes que vienen a comprar el pollo se van a otro lado por el desaseo. Es una incomunidad para todos nosotros aquí en Maduro, especialmente da una mala imagen a la ciudad. Especialmente, eso para mí, hay muchas personas que hacen, como acabo de decir, durante la noche, nosotros dejamos la basura durante terminar nuestra labor en la parte de afuera, pero hay personas que vienen por la noche a hacer, dejan desperdicios ahí vaciando, y eso se ve feo. Y a veces las autoridades vienen con uno, y eso no es así, que tengan mucho control en lo que es la basura. Es decir, entre las autoridades principales de pasar. ¿El recolector a lo mejor no pasa todos los días? Sí, sí pasa, sí pasa, sí pasa, pero a eso lo cogen solo la basura que está aquí, en las basuras que están ahí, pero hay muchas, en los filos cogen, lo que está desperdiciando, durante la noche lo que pasan las personas, barren sí, pero eso se ve feo, mientras tanto eso se ve feo, horrible, y da mala expectativa aquí, hay niños, se ve feo.